Ahora si chicos, es hora de partir, me voy, me despido del Hotel Cristal, una maravilla el lugar, la verdad, un lujo chicos Me voy a cargar combustible, lo paso solo a Gustavo, que fue el que me regaló toda la estadía Y ya estamos a 200 kilómetros de Brasil, o sea voy re tranquilo, son las 11 de la mañana igual, ojo Pero voy a ir disfrutándolo, como que, y después de hacer 200 seguramente haga 100 más en Brasil Para no quedar cerca de la frontera y parar en algún pueblito, bueno, y veremos que probé el viaje en esta etapa Ay que emoción, bueno, Gustavito, muchas gracias hermano Cuidate mucho, que Dios les bendiga Gracias por todo, ya sabes que cuando arranque la moto te venís para donde estemos Claro que sí, el mundo es pequeño Eso, dale Gustavo, gracias Chao, chao Chao hermano Bueno chicos, ya lo despedí a Gustavo Acá atrás está el taller de deno, un genio Crack, crack Que me ayudó con el hospedaje Alto hospedaje chicos, alto hospedaje me ayudó Así que, gracias Gustavito, gracias por todo Y nosotros arrancamos ruta, nos vamos para Brasil Du du Brasil, Brasil Du du Brasil Vamos a darle guacho Miren que belleza estos paisajes Divino, divino están Me encanta, viene el camino Estoy re tranquila, estoy llevando, no sé, más o menos 90, 95 Pasa que está todo en bajada Me dijeron que recién ya en la frontera sube a 500 metros Sobre el nivel del mar Y ahí empieza a hacer un poquito más de frío A ver, fresco, si es que hace 40, ya hace 38 Si, no me está viendo nada, no, no estáis parada ahí Uy, wow, cuánta luz, como me he dado cuenta Bueno, cuestión es que el paisaje, ni lo que es, un espectáculo Me da una gana de volar el drone, pero me da tanta faca, tanta fiasca Mirá, ahí voy a 103, 103 kilómetros por hora del velocímetro del celular Río y Pané, a ver cómo está el río Ah, qué lindo, para navegar Eso es algo que también me gustaría hacer en un futuro cercano Hacer viajes en tipo un barco, algo así ¿Se imaginan yo ser el marinero de un barco? Ah, sí, me gustaría Pero bueno, tendría que empezar por lo menos andando por allá por el riachuelo, no sé, el delta Con una canoita empezando A poco, a poco vieron que las cosas van llegando Es así Quizás, para mí, cuando me jubile, estuve 20 años Bueno Y ahí se viene subida En la subida Mayormente me hace No me hace, pero no La paso a quinta Para no exigirla, si no la tengo que ir fronteando Y Mirá, ahí va de 93 kilómetros, 94 Bueno, viene bien Pero cuando empiezo a bajar tipo a 92, 91 Ya le pongo quinta y la llevo a 85 Me parece súper, súper bien la velocidad O sea, tipo, con Tinku con la otra motita, la 110 No llegaba ni a los 80 No avanzaba más Con esta Lo que tienes que Es eso Alguno avanza rapidísimo Con el cambio y todo Muy bien Voy a subir una 98 Che ¿Será por la nafta que le puse? Lo que pasa Les voy a contar Me la mandé Y Paré a cargar combustible Y siempre hacen lo mismo Me hablaron justo cuando estaban por cargar Y yo no miré la manguera Me pusieron Tipo la V-Power Bueno La más cara Cuando dije que me estaba encarando ese Vi el número Lo que sea Y le dije No Pará acá Le dije Pará acá Le dije ¿Qué me estás poniendo? Yo te dije Que le pongan común ¿Ves que común le va a poner a la moto? Mirá A vos no te importa Si yo lo pongo común o no Vos ponés lo que yo te digo Para eso te pago Le dije Le pegué un cachetazo así Y bueno Le pagué Y Nada Me cargó la más cara Una bronca Me dijo Y te voy ¿Ves qué bien? Está subiendo a 99 Así es Sabés que tenemos viento a favor Porque no la estoy fondeando Ni nada Voy acelerando normal Y esto Yo amo Azotei Mis Azotei Liz Bueno Liz Paola Paredes Mira que lindo Cartel Es un pueblito Estoy pasando unos paisajes Divinos Chicos Mirá Tiene unas lucecitas Que se ve que de noche La prende Y le da el ingreso Vamos a una vuelta A ver Que dónde dice Está haciendo calorcito Eso sí Todo prendido el electro Porque la dejé parada acá La moto Veníamos con el motorcito calentito Dándole rosca Así que Se apaga el electro Y le damos Azotei O no azotei A ver A ver Vamos a ver Azotei Un poquito Un poquito Supongo que esto es el ingreso Porque si está el cartel acá Hay un asfalto Eh vamos Antes de irnos La onda has disfrutado un poquito No Son 200 kilómetros Hay que hacerlos Llevaderos Capaz que Cruzo mañana Vemos Ah hay un parque de diversiones Al fondo Ya mire Veo una La rueda La ruleta Vamos a llamar Ay me has acordado Cuando era chico Que Allá en la matanza Donde yo vivía en casa No Se me apagó la cámara Chicos Le decía que me has acordado Cuando era chico Vamos a ver una vuelta A ver si puede ¿Puedo o no se podrá? Supongo que sí Oh Qué lindos Son ¿Gitanos? Ah no no Tiene una ramiro en la cabeza Nada más Cuando era chico Allá en la matanza Siempre armaron Así los circos Después dejó de No sé De existir Estas cuestiones Dejaron No sé Capaz que Digamos usted ¿Lo ven en su barrio? El tema de los Ah no El tema de los Circo Buena El tema de los circos ¿Así? ¿Es circo o es Circos, no? Si hay una pequeña carpa No, pero no tiene pinta De que haya tipo Muchos shows Parque de diversiones Parque de diversiones Serían Bueno, eso Esto que es un galpón Que tienen Ahí seguramente hacen Los eventos Esto es todo azotei Azotei Está vací Pura luce No hay nada chicos Dale Me están cargando Yo esperaba a ver No sé Pero al mínimo Avento en la ciudad Se acabó azotei Le salió más caro El carterete Que hacer todo La ciudad Buah A ver ¿Qué más hay para allá? Nah, igual Hablando en serio De aquí al lado Es un pueblito lindo Y para allá sigue Vamos a verlo ¿Cómo se prende El electro viejito Mirá Acá está azotei Ah, me encanta Esto sí me gusta Me encantan así Las casitas Para azotar Ah, tiene un lavadero Me gusta azotei Luego la que es arreglar No Ya estuviste mal Ya criticaste Bueno, así se criticó ¿Te jode? Lo lamento Mirá que linda La iglesia azotei Uy, viene un auto Viene un auto Vamos a dejarlo pasar Ahí está Así Yo creo que estoy apurado Acá es la venta de ropa Ah, me encanta Uy, ahí tenemos comidita Mirá A ver Lomitería No, pero quiero comer En algún En algún comedor Cosa que sea más completito La comida A ver acá ¿Azotei o no azotei? Barrio Santa Santo Rey Calle 21 de Mayo Ay, me entería al barrio Tengo una gana Y me torno al barrio Me encantan los barrios Chicos Ahí parecía El comedor Sí No, voy a buscar otro Voy a buscar otro Hay algunos que están Que siempre hay gente comiendo Sentados afuera Y esos son los que hay que parar Uy, che Me parece que se me está Por cortar el embrague ¿Qué onda? Me muero A ver Uy, se me está Por cortar el embrague Me muero Porque esta moto No me voy a arrancar Si no tengo embrague Chicos No puedo creerlo Se me está Por cortar el embrague Murió mi embrague No, no puede ser No puede ser Que muera mi embrague Esto sombra Ay, estoy preocupado Eso es por sacar el cuero No tengo embrague No tengo embrague La moto Mirá, mirá, mirá A ver O abajo fue O abajo fue Que me quedé sin embrague Para empezar Que perdí también El apoyo a pie De la pata Y el embrague Por favor No te me cortes No te me cortes Ese embrague Que no tengo más A ver Acá está bien Y allá A ver acá Ay, que no veo nada Ah no, no murió Solamente que Se aflojó Me parece A ver Raro Mirá, mirá, mirá Todo el juego que le agarró No me juegan con eso Por favor Que esta moto encima No me andan neutro Si no tengo embrague A ver A ver, ahí Ay, por favor No jodeis Azoteis A ver Ahí Por favor Que miedo Bueno Casi que muero Pensé que se me rompía El embrague Ahora estoy en Ibillaú No sé cómo se dice Ibillaú Is acá Supongo que es una ciudad Un poquito más grande Esta Acá voy a buscar un lugar Para comer Sí o sí ¿Ves? Ibillaú Tengo su cartel Para la foto ¿Ves? Pedro Caballero Uh, ahí voy yo A la frontera esa ¿Dónde encuentro acá? O sea que yo toco Que doblar A la derecha Perfecto Pero Quiero almorzar antes Ok Dobla acá Perfecto Tiene un almuerzo Acá por ejemplo Pero no Quiero algo más adentro Quiero comida Comida No empanadas Sí Snack Allá parecería Que hay para almorzar Bueno No sé No sé dónde parar Vamos a un poquito más Acá veo que hay unas casas Pero no A ver Esto para atrás Ah, no era eso Es lo que pasamos Ay, Dios Qué difícil Que se Ah, tío Si yo me dedicaría Al rubro gastronómico Y vendo Pongo un cartel acá Almuerzo Almuerzo Hoy Tallarines Con carne No sé 10 guaraníes 15, 20 Lo que quieras ponerle Pero pone un cartel Que diga almuerzo Almuerzo En todo el mundo Comedor Venía a comer Hoy Acá se come Así le pongo yo Este es el comedor Para los viajeros Que sea Directo No, no No puede ser Que no vea carteles No, veate que pega la vuelta Acá no hay nada Vamos a pegar la vuelta Vamos a pegar la vuelta Chicos Porque allá se termina Yo quiero almorzar Acá porque se me hace Muy tarde Si no Se van a hacer Las 2 de la tarde A ver Si, si, si Vamos a pegar la vuelta Para comer Guau A ver Voy por ese cartel Que digo Mira, hay 500 metros Para almorzar Ahí tenés Dale Tengo un mal presentimiento Adiós Si lo digo Antes que venga el camión Después No sé No tengo un brague Se tiró Esto completamente La manija Miren Ahí la rosca Se salió Ya al punto de salirse Está a fondo Vieron que hoy Tuve alguna sensación De que me había pasado algo Lo ajusté Y parece que quedó bien Bueno Así que ahora La única que me queda Voy a ajustar El tensor Desde acá abajo Cosa que nunca se tocó O sea Evidentemente Si nunca se tocó esto Y la arriba Está al máximo Cosa que tampoco Estaba así Estamos hablando De que Mira Se sale O sea Se sale Porque el tornillo Ya no tiene más rosca No sé qué hacer No sé si Mandarle un mensaje A alguien Porque O sea Para Claro que Le tengo que cambiar Los discos De emplear a esta moto Ni en pedo Olvidate No lo hago ya eso Pasa que bueno Por ahí me dicen Que llega hasta Colombia Señor Son 7000 kilómetros De que habla Ay Dios Dios Volve Tim Cook Mirá que te quiero Jetta Mirá que te quiero Pero me la estás haciendo En París Llego Ay Dios Lo voy a ajustar De aquel lado Lo embrague Y vamos a ver Qué pasa Bueno Acá tenemos Saqué las herramientas Eso todavía es herramienta Chicos Es una 13 o 14 Más una pinza Para poder ajustarlo Un poquito Ay Pedretador Espere Espere Que Les voy a posicionar La cámara Ahí Creo Más que está No tiene zoom Pero bueno Lo voy a tensar Lo que más pueda De acá Ahí está Es que claro Como va vibrando Capaz que se aflojó Pero no creo Hoy es la segunda vez Que me hace Como que aprieto El embrague Y está en cero Digo ¿Qué pasó acá? Lo ajusté de arriba Al máximo Es que qué raro Si nunca va al máximo Esto Y ahora ni al máximo Me queda tensado Esto Les voy a confesar algo Que ustedes me van a matar Si Y es que Ay no El aceite Se lo cambié Solamente con Dennis Yo O sea Tiene dos mil y pico De kilómetros El aceite Si no tiene tres mil Ya Y bueno Vieron que Hay que estar encima Si el aceite No cumple la función De lubricar Y Se te puede cagar En plague Si A ver ahí No Esto está Esto está raro No No Esto está raro Chicos Está raro Cuando la aprieto La embrague Hace No sé Se hunde Es como que se hunde Pierde Pierde No sé cómo decir Te lo apretas Y es como que Como que está pinchado Quiero morir Está al máximo Acá Al máximo no Pero Si Está Que macana Viejo Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago A ver ahí Vamos a probarla Lo voy a estar aquí Aquí al lado Tengo que morir Está muerto Esta es de primera Bueno, ahí parecería que agarró Un poco agarró parecería Está pinchado acá, pero bueno Lo voy a dejar ahí Lo voy a probar ahí Bueno, voy a armar todo Y continuamos Estoy pegando la vuelta, estoy pegando la vuelta chicos Porque encontré algo que me interesa Ya van a ver A ver, a ver A ver si se copan Te van a decir No, Leo, no hagas eso que te vas a enfermar Ah, ahí también había Pero yo soy rebelde Mierda, carajo, compañía No, a ver Acá vamos Vamos a preguntar Sí, acá ¿Bueno? ¿Estoy bien? Ah, espera que necesitamos poner Buena ¿Estoy bien? ¿Usted de acá? ¿Qué? ¿Usted de acá? ¿Usted de acá? Sí Ah ¿No puedo mojar? No, a mí Mojarme así con una manguera Tengo calor Sí Un segundito, ¿tenés? ¿Para mojarme? Así sigo viajando ¿Se puede? Espérame, espérame Espera que De paso estamos todos grabando Así que Me queda para el video Para YouTube Bien Me dejan mojarme Chicos Banque, banque Ahí va Hace mucho calor No aguanto ¿Tú estás en la casa? ¿Tú tienes jabón esto, no? No Ah ¿Estás viniendo? ¿Eh? ¿De dónde? ¿De Argentina? ¿De Argentina? Sí Voy para Brasil Y voy para arriba Para Centroamérica ¿De dónde van para Brasil? Sí, Centroamérica Pero un montón de Canadá O sea, mucha Canadá La Canadá Bueno Es como León Viajero En la presidencial Así, mirá En YouTube León Viajero ¿León Viajero? Sí Ah, sí, mirá León Viajero Ahí está en la... Sí Ahí va Ahí van los videos Bueno Listo Ya nos mojamos, chicos ¿Eh? Es una Vajax Una NS200 ¿NNS200? Sí Acá hay pocas de esas ¿Viste? Ya me estaba jodiendo Un poquito el embraco Así que paré ahí Me hice el aspirato Y dije Voy a buscar para mojarme Una manguera ¿Qué me hace más? ¿Sabes? Como estoy ya acostumbrado No, no, no Cero drama Bueno Nos vemos Chao, chicos Gracias Gracias, chicos Bueno Nos vamos Mojaditos Como nos gusta a nosotros A ver si puedo subir acá El problema de que estoy quedando mal Por el embraco No es por mí Seguimos, seguimos ¡Ay, qué lindo! Ahora sí Esto quería Estar fresquito Un olor, ¿sabes qué? Un olor, humedad me va a quedar después No me importa nada Bueno, ladios Ven en aquella montaña atrás Todas deben tener un nombre seguramente Yo me las estoy pasando de largo Una bronca Muchísimas, muchísimas montañas Al fondo No son montañas Son como ¿Cómo se dicen? Así tipo el monte Roraima Bueno, similar El monte Roraima Pero en Paraguay El embrague Y bueno La verdad que como estoy manejando Sin tocarlo No sé qué está pasando Pero bueno Estoy andando Vamos viviendo Vamos viviendo qué pasa Estaba pensando O sea, en el peor de los casos Subir así O algo así Y te haría para Fossil Guazú La verdad que no estoy Mira cómo viene este torcido No manejas así ¿Viene bien hermano? ¿Estás bien loco? Tienes el chasis torcido Bueno, así que estoy con esa cuestión Ahora el embrague Ahora no falla tanto Ahora es el embrague La cosa Bueno, cómo rompe las pelotas Y eso que hicimos dos mil kilómetros nada más Me faltan tres mil para recién llegar a la Guyana El doble me falta Y miren un cementerio Mirá Ahí en la mitad de la ruta Piggy y al costado Ahí vamos a ir a parar todos Aunque tengas plata O aunque no Aunque seas bueno Y aunque seas malo Dentro de cien años Quizás ya nadie nos recuerde Así que es importante eso, ¿no? Saberlo Que nadie es tan relevante Salvo que bueno Haga una acción Por el mundo Pero tampoco Si yo pienso, no sé En los berrandes que Que han influenciado en mi vida No sé Como músicos Proje nacional Yo qué sé Y ya hoy en día No sé nada más de ellos Yo qué sé Piggy y La renga Los piojos Se han disuelto Los grupos Y ya está Pertenecieron A otra etapa de mi vida Y bueno Y así somos Así es nuestro paso Por esta tierra ¿Qué llega un perro ahí? Ay, llega un perrito Mirá Ay, hola A verlo Si lo puedo Le voy a trabar El acelerador Ah, mirá Roberto Ay, qué lindo Le iba a tirar la mano Pero tenía miedo Que se enojen O sea, que asustarlo Y te puedo Porque así no era un accidente Miren lo que es Toda esta región Hermoso, chicos Miren lo que es Montañas por todos lados Mirá, mirá Qué belleza Mirá ese ahí Ese que se armó La casita En un paraíso Bueno, esto también Y te cuento, ¿no? Mirá Qué hermoso vivir acá, che Mirá como le está pegando Con el sol Bueno, chicos Increíblemente Espera Che, increíblemente Vino un señor de ahí A decirme Que pasa y me toca tomar agua O algo Así que Ay, vaya me toquero Tomo un agüita y me voy Las vueltas Las vueltas de viaje Me encanta esto, chicos Cuando surge así Qué pinta Hay que pasar Porque estoy haciendo un par de tomas Hace rato acá Y... Me estaba por ir justo Estaba por guardar el dron Y vi que el hombre salió rápido Corriendo Decime si necesitaba algo Yo dije No, ya me voy Ya me voy Y me dice Ah, querés agua Pasá a tomar Y digo Bueno, dale paso Digo Pero me voy a ir No me voy a quedar Leo, no te quedes Leo, no hagas amigos acá Es que es así Esto es el viaje, chicos Esto es viajada Así que para mí Lo que pasa es que así no puedo mover más Bueno Bien Vamos a conocer acá a la gente No me voy a poner el casco esta vez A ver A ver que está en el embrague Cuando lo saco Sale bien, sale bien Sería muy arriba Tengo que apertarlo un poquito Aquí se ve Esperamos Esa Arro, eh Esa Arro, eh 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 Es pa' guapo la entrada esa, ¿no? ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Se va a caer, no? Acá Che, bueno, a ver cómo es la onda Bueno, los presento a todos ¿Cómo se llaman? ¿Sandro? ¿Edson? Edson Sandro Edson Están mostrando porque le digo Estaba haciendo unas tomas con el dron Ahí enfrente Y me dicen Ah, acá está lleno Y acá atrás tenemos otros más Y me decías Este es el cerro Sarambí Allá Sarambí Este es el quinto cerro más alto del Paraguay Ah En realidad aquella punta es la más alta Ok Acá tenemos todos juntos Todo este es un Es un solo cerro, digamos Es una cordillera Una cordillera Guau, hermosa Es raro porque está como Es chiquitito Sí Pero es grande a la vez Porque es plano Sí Está dentro de la planicie ¿Qué onda? Ese es un gasurú Ah Gasurú Es como usted Ah, ok Y son de recorrerlo Así cada tanto O más o menos Sí Solemos subir Ok En aquel cerro ya subimos Sí Y el punto más alto acá Es la Mambay ¿Y por dónde se sube? Justamente por nuestro campo acá Ah Este da al fondo Tiene nuestro campo Sí Y se hace allá por delante Sí Che, lugar privilegiado acá No, hermoso Yo imagino que el día Que te dijeron Mira, tenemos un terrenito Ahí rodeado del cerro Y te va a moverlo Y llegaste acá Y te enamoraste Del lugar Hermoso Mira, mira lo que es Es lindo Mira lo que es Bueno, igual ya estuve llegando con el tron Así que les vamos a ir dejando las tomas Para que lo vean Bien, bien, bien con el tron Que es como que uno está ahí adentro Viste Claro Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chao, chao. Qué buena onda, chicos. No, nos llevan una idea de lo que pasó. Hicimos amistad al toque. Al toque pegamos onda con los chicos. Divino, ya me he pasado el teléfono. Ay, ay, que me caigo. Cuestión que nos vamos a encontrar en Pedro Juan Caballero, en la frontera. Dice que tiene en casa, que tiene un departamento a estrenar para que yo me pueda quedar. No, 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 no puedo creerlo. No puedo creer estas cosas que pasan. Bueno, sí, puedo creerlo porque me pasan. Pero agradecido siempre con la gente, con las personas que me están ayudando. Y aparte, me encantó que salieron cosas profundas. Hacía rato que no me pasaba en grupos familiares que se generen charlas profundas. O más bien con lo que a mí me gusta, que son más charlas espirituales. Salieron unas cuestiones interesantísimas. Ay, me fui para la banquina. Miren, esto es un cementerio. ¿Para qué me iba a ir? Por saludar a la moto esa. ¡Wow! Tiene el cementerio ahí mismo. Bueno. Bueno, así que... ¡Wow! Esa casa. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué recontento! Está todo bien. Me decían que acá atrás, de este cerro, hay unas comunidades guaraníes. Pero completamente, o sea, tipo, andan con los monos, así me decían, viste. Lo que pasa es que uno no puede acceder fácilmente a ellos. O sea, no puedes acercarte. Hay que pedirle permiso al líder, que sea como el cacique, digamos así. Bueno, cuestión es que estoy a 50 kilómetros de la frontera, así que voy re tranquilo. Voy a parar donde pinte, porque ellos me van a pasar. Así que... Igual nos pasamos el teléfono ya. Pero lo que voy es que... Está por allá. Ahí está. Que nada, que me voy a quedar ahí. Me quedo y mañana paso ya a Brasil, seguramente. Mañana. Paso y... Y bueno, nada. Eso. Qué lindo, me encanta. Cómo está todo. Che, estaba viendo la toma esta. Pobre. Me estoy dando cuenta ahora. Ustedes ya vieron 10 videos con esta toma, pero... Es muy baja. Debería ponerlo arriba del casco, ¿no? Me parece... Como que si la llevaría acá, estaría más bueno. Más buena la toma esa. Qué guay. Ya está. Estaba viendo que toda la toma la corta el parabrisas. Ah, la toma frontal. Así que valió la pena el... La toma de dron. Fue una toma que me hizo amigos, imagínense. Me quedé como 5 o 6 minutos, no sé cuánto. Me quedé como... Me quedé unos 10, 15 minutos grabando con el dron. Y salieron a invitarme a decir que necesitaba algo. Agua. Me terminaron invitando a comer ahí. Ya había comido igual. Pero piqué algo con ellos. Wow, lindo lugar. Miren lo que es esto. Aparte, está medio nubladito. Entonces, no molesta el sol, el calor. Acá suele hacer mucho calor. Eso sí, chicos. Divino, ¿eh? ¿Seguimos? Gracias. Luego. Bueno, chicos. Ya estoy a unos 23 kilómetros del... De Pedro Juan Caballero. Estaba la policía acá, así que paré y... Trabé en las cámaras, por supuesto. A ver si se viraliza algo, maldita sea. No, hermoso. Está el paisaje, una locura. Estaba todo muy lindo. Pasé recién de aquel lado del Parque Nacional. Creo que era algo así de Corá-Corá, algo así. Parque Nacional Corá. Me gusta. Toda esta región me encantó. La verdad es como... Hay mucha fusión también con Brasil, con los caminos barranales que son parecidos a esto. Así, muy rojo, mucha montaña, mucho... ¿Cómo le dicen? El... Ay. No, con el nombre. No es Medano. Es Morro. Morro es la palabra. Santiago. Mucho Santiago del Morro. Bueno, ahora sí. Miren esto de acá atrás. ¿Qué significa? Que significa que está jugando... No sé. Un partido... Alguien de acá de Paraguay. ¿Quién juega, hermano? ¿Quién está jugando? ¿Quién juega? Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. Ah, clásico. Clásico. Es como un Boca River. Así que... Pero bueno, eso no es lo que le quiero mostrar. Sino más bien que estoy en... Eh... En... Pedro Juan Caballero, chicos. Estoy en la frontera con Brasil. Llegué. Rapidísimo. Al toque pim, pam, pum. Pim, pam, pum, guachín. Así que le llené el tanque. Y voy a dar una vuelta para conocer un poquito. Mientras espero que me manden la ubicación. Sandro recién me escribió. Y me dijo que... Que ni bien llegué a la casa me mandan la ubicación. ¡Wow! La cantidad de motos que hay acá, che. Claro, ese hoy es un clásico. Acá... Yo lo peor es que no sé de qué son. Si de Olimpia o de cerro. Bueno, chicos. Quise salir. Se va por casi me pisan. Me parece que se cortó el cable. Ya les digo. Sí. Ah, no. Se salió. Se cortó igual a un lado. Ah, es la concha. ¿Y qué se cortó? Ah, se cortó acá. Ah, se cortó acá el cable. Ok. Se me cortó el cable acá. Mirá, lo estaba mordiendo. O sea que me tengo que solucionar. Hoy es sábado. Uy, la puta madre. Tengo que ir ya a buscar un cable, chicos. Qué macana, mirá. Se ve que me lo estaba mordiendo. Esta curva. Y se cortó. Qué cagada, loco. ¿Qué hora es encima? Porque ahora, a ver, son las 7. Casi las 7. Estuve con tralgo abierto. Bueno. La tengo que usar la vieja técnica de empujarla para salir en primera. Con razón se me estaba estirando. No era el cable que se estaba jodiendo. Ay, qué macana. Porque la tengo que empujar para salir. Cómo hago, cómo hago. Estoy pensando. Pará. Hoy encima es sábado. O sea que lo tengo que solucionar ya. Sí o sí. A esto. Ay, qué macano. Me estaba rando un calor. La puta madre. Qué macana. Bueno. Eh. A ver si encuentro a alguien. Esperá. Claro. Lo que pasa es que no tengo forma de sacarla en primera. Encima esta moto es re pesada. A ver. No le quiero romper el arranque encima. Es padre. Una pregunta. ¿Las casas de moto dónde están? Necesito comprar un embrague. Cable de embrague. Derecho salvo. ¿Derecho salvo? Dale. Bueno. Haremos la... Vamos a ver si sale, chicos, esto. Crucen los dedos. Bien. Ah, no. Porque se arranca en primera. Ah. No me atégen. No me atégen de pasen. Uno, dos. Si yo no voy a poder. Ya, el cable que se me estaba rompiendo. Banque, banque. A ver si me sale. Ah. Ah. Ah, está en rojo. Está en rojo. Esperá. Se va a estar rojo ahora. Esperá. No voy a poder hacerlo esto, che. Acá sí, acá de la bajadita sí lo hago. El tema es que no puedo frenar a ningún lado. Me estás todo mirando encima. A vos que no te gusta que te pierda el leo. Ahí tenés. Y bueno, sí, me estás mirando. ¿Cómo no vas a mirar? Voy a cruzar caminando. A ver si puedo. Ahí está. Acá sí le pongo primera. A ver si puedo. Bueno, ya fue. Por lo menos arranqué, puedo seguir. Tengo que llegar a cualquier casa de moto y comprar un cable. Siempre, siempre, en todos los viajes llevo cable. Esta es la primera vez que no llevo. Y ahí tenés. Se me cortó el cable. Ya, me lo estaba mordiendo. Me lo estaba mordiendo el sistema este que tiene la moto. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. ¿Cómo le va? Tranquilo. ¿Estoy bien? Máquina. Hola. ¿Lo cortaste? ¿Pudiste o no? Ya está, ya fue. Mirá, mirá, quedó. Ya está. Se acabó el cable original de la MS. Ese lo quería cambiar allá en Buenos Aires, pero bueno. Uy, quedó re largo. ¿Zafará? ¿Meterlo por ahí? Ahí. Ahí. Bueno, vamos a ver. Ya cambiamos el cable. Ahí como quedó. Está medio roncoso, pero me gusta igual, ¿eh? Por lo menos, a ver ahora cómo se pega. Bien, se pega bien. Bueno, chicos. Me puse a pelear con el tipo porque me quiso cobrar 10 más. No es tanto, son 10.000 guaraníes, pero le dije, yo le había preguntado de entrada. Le dije, ¿cuánto sale? Me dijo 20. Me dijo 20 el chabón. Y después cuando lo voy a pagar me dice 30. Digo, no, si me dijiste 20. No, 20 más la tía de manobra. Digo, le pago y le digo, me dice, le digo, bueno, tomate pago, pero me voy enojado. Le digo, porque me dijiste 20. Yo te pregunté cuánto iba a hacer todo. Y que no, que sí, que no. Me he terminado volviendo los 10. Le dije, yo no tengo problema. Bueno, yo te pago 50, 100, no tengo drama. Pero por eso te pregunté de entrada. Porque siempre estás en la misma. Te dicen 10 y después le harían cualquier cosa. Entonces vos tenés que como plantarte en 20 final o 20 más algo. Y yo no le dije eso. Le dije, ¿cuánto es 20? Me dijo el chabón. Bueno, listo. Bueno, aquí hay que hablar, che. Ahora sí, tengo que hablar de embrague nuevo, eh. ¿Puedo doblar? Sí, ¿puedo doblar? ¿Puedo doblar? Sí. Y si no, estaría... Bueno, bien. Se va para allá. A ver. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que es ahí. Es un barrio privado. Seguro, seguro, seguro. Le digo, pilla a Teresa. A ver. Ahí, ahí yo te pide, amigo. Ahí es... Un labón. Vas a ir viendo señalizaciones por el camino. Ahí cuando estás en la entrada. Nos van a avisar acá y le vamos a pedir que te acompañe. De esta casa. A ver, esto estoy del mecánico. Se me cortó el cable. Bueno. Bien. Se supone que voy a tener que ir allá. Al club de Tristaca, miren. Relájate y disfruta. Sí, son unos barrios cerrados. Tipo country. Esa onda, chicos. Entrada de propietarios. Entrada de visitante. Buah. Entrada de visitante. Vamos por acá. Entrada de visitante. Entrada de visitante. Hola. ¿Cómo estás, hermano? Vengo a ver a la familia. ¿Su nombre cómo es? Leonel. ¿Leonel? Sí. Ahí está tu documento. Sí, claro. Sí, claro. Ah, bueno. Ah, bueno. Mirá lo que es el lugar. Divino. Ah, qué despacio, me parece. Bueno, yo lo igual estoy siguiendo al policía. Así que, va, es de vigilancia acá. Eh, son barrios privados. Mirá que lindo. Wow, tienen pileta. Una pileta para todo. Es un lago, ¿no? Una pileta. Wow, qué belleza. Ya nos vamos dando una idea de cómo voy a quedar, ¿no? O sea, entre ayer y hoy, chicos, todo el glamour que no tuve en toda mi vida. Ay, Dios. Los chicos saludan él. Sé que lo conocen. Yo saludé también, no sé. Sí, me queda muy atrás la casa. O sea, quiero decir, está el fondo del country. Wow, qué loco vi en estos lugares, ¿no? ¿Les gustaría a ustedes? Ahí está la última casa. Es... ¡Fua! Mirá la vista que tiene. Qué belleza. Che, no sé. Voy a apagar las cámaras acá porque no sé si voy a poder grabar. Ah, no, acá. Esa. Buenas, buenas. Gracias, papá. Buenas, buenas. Pero qué lindo espacio. Gracias, eh. Qué lindo espacio. Hay que cerrar acá. Buen día, buen día, buen día. Con esos Lions. Ya ven, ya verán que todo lo blanco siempre es, como se dice, es lujo. Ustedes tienen que aprender eso. Cuando vean paredes blancas, sábanas blancas, hotel o cosas de lujo. Así que cuando estoy muy contento le doy un porqué. Me pude quedar. Ay, soy re blanco. ¿Qué pasa? Ah, no. Está bloqueada la exposición de acá. Me pude, me pude quedar. A ver, conocí unas personas en el camino. Bueno, los chicos que estaban ahí, ¿qué? Sandro y todas las familias dejaron quedar. Ahí está esta casa a estrenar. De lujo, no la voy a mostrar toda porque, por respeto, pero está todo a estrenar. Así que déjenme lo que des. Mis cosas. Yo preocupado porque está lloviendo. Les cuento que acá, tipo, no sé, a, yo qué sé, 500 metros es Brasil. Está en un río y Brasil. Estoy en la frontera, digamos. Pero acá hay un country, cerca de la frontera. Un country. Hermoso. Tiene un lago donde la gente se mete. Está divino, divino el lugar. Solo que no voy a poder volar el dron. Por cómo está. Y estos son todos departamentos a estrenar. Están casi todos vacíos. Uno que otro. Tiene gente, pero la mayoría está vacío. Así que afortunado y agradecido con Sandro. Creo que el hermano se llama Enzo, me parece. No me acuerdo bien. En realidad es el dueño de todo el hermano de Sandro. Me acuerdo el nombre. Perdón, perdón, perdón. Divino. Divino todo. Bueno, cuestión es que voy a bañarme. Voy a dejar todo listo porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Si me van a ir a buscar. Si me tengo que ir directamente y dejar la llave en portería. Pero bueno. Anoche nos juntamos. Tomamos ahí una cervecita. Compartimos una charla. La verdad que la gente otro level, chicos. A veces uno se cree vivo y siempre encontrás a alguien que tiene como, no sé, otra astucia. Gente muy despierta. La verdad que increíble. Anoche hablé con un chabón que no me acuerdo ni cómo se llama. Por suerte lo pude seguir en Instagram. Y no, me voló la cabeza, chabón. Me voló la cabeza. Las cosas que me enseñó de la vida. Uff. Está bien que estaba tomado yo, pero... No, no, la cosa está... Divino. Bueno, chicos. Está lloviendo bastante fuerte. Estaba lloviendo peor hace un rato, así que... No... Estoy haciendo el tonto para no irme allá allá. Cosa de estirar un poquito. Le mandé un mensaje a los... A los buenos y no me responden todavía. Así que... Igual ayer la chica me parece que me dijo, última hora, me dijo, Silco, si te vas, dejá la llave en vigilancia. La verdad que me gustaría poder despedirme o algo, pero bueno. Allá está la chica. Se mojó toda, llovió re fuerte. Recién. Guau. Bueno. ¿Qué tiene que voy a descargar las cámaras? Estoy descargando las cámaras y... Voy a estirar un poquito, a ver si puedo llegar a editar algo. Por lo menos, no sé, acomodar todas mis cosas. Eso, cargar, estoy cargando las baterías. Y todo eso. Si no se puede ir de mi casa, lo invité para que pase la noche nada más. Dos días está acá. Bueno, jármense, señor. Ya me voy a ir. Gracias. Gracias.